Limón Indanza, Limón Indanza, enciende la tradición, por dos sesenta y siete años de cantonización, del catorce de noviembre al doce de diciembre, Limón Indanza, llave del oriente, sábado veinticinco de noviembre, veintiún horas, noche galante, elección y coronación de la reina, artista invitado, Javier Egas, ex integrante de la agrupación Bataola. Javier Egas Javier Egas Javier Egas Javier Egas Limón Indanza, administración, dos mil catorce, dos mil diecinueve, reditores, alcalde. Limón Indanza, cantón altivo y pujante, le invita a celebrar con alegría y fervor el sexagésimo séptimo aniversario de cantonización de la llave del oriente. Venga a explorar, a descubrir emociones y a quedarse para siempre en este lugar de encanto.